El Eternauta es sin duda una de las obras más importantes de ciencia ficción de Argentina, así como también de Latinoamérica y diferentes países del mundo, quienes encuentran fascinante su concepto, ya sea por la trágica y desesperante aventura cósmica que propone o por sus personajes simples y muy humanos, quienes luchan en conjunto para resistir y enfrentar una invasión alienígena. Escrito por Héctor Germán Westerhead y dibujado por Francisco Solano López, El Eternauta es una historieta única con una enorme carga sentimental, la cual deja al descubierto su mensaje de resistencia social, de no ceder ante los poderosos que buscan dominar a los débiles y de que solo se puede lograr vencer al enemigo si se trabaja en conjunto. Hoy más que nunca, esta historieta es tendencia entre jóvenes y adultos, ya que en el año 2025 Netflix nos traerá la serie oficial del Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson y César Troncoso. Es por esto que en este video repasaremos a los personajes más importantes, así como también a los diferentes seres extraterrestres que aparecen durante toda la obra. Juan Salvo, es el personaje y narrador principal del Eternauta. Es un hombre común y corriente de 30 años, quien antes de que comience la nevada mortal, tenía un emprendimiento de transformadores. Su familia está integrada por su esposa Elena y su pequeña hija Martita, quienes viven en su chalet de Vicente López en Buenos Aires. Durante su incorporación a la resistencia militar, se revela que fue un reservista destacado. A menudo se preocupa por el bienestar de su familia, pero también se precia de rodearse de hombres valientes. Fue el primer personaje en utilizar el traje protector de telangomada para no verse afectado por la nieve mortal. Es quien motiva muchos de los personajes para seguir adelante, pero también tiene una personalidad frágil que lo hace dudar sobre su fuerza interna. Favalli, es el compañero más estable e inteligente de Juan Salvo, siendo así uno de los personajes más entrañables de la historieta. Era profesor de física en la universidad antes de la nevada, lo que explica su gran inteligencia. Juan lo describe como un hombre de cerebro práctico, entrenado para resolver problemas técnicos. Esto se refleja en su ingenio y operatividad. Es un personaje realista, hace entrar en razón a sus compañeros y suele ofrecer buenas soluciones ante las aparentes situaciones límites que deben enfrentar, pero siempre evitando poner en peligro a sus amigos. Alberto Franco, es un joven fundidor al que Juan conoce en las filas de la resistencia. A partir de ese momento están juntos hasta el final y su ímpetu y coraje son valorados en repetidas ocasiones por el narrador. Curiosamente, Franco parece haber aprendido a defenderse de una potencial invasión alienígena, leyendo novelas e historietas de ciencia ficción. Elena Salvo, es la esposa de Juan Salvo. Exhibe un carácter mucho más sentimental que el del resto de los personajes. Es ama de casa y madre de Martita, y como tal, se preocupa más que ningún otro personaje por la alimentación y el descanso de los hombres. No tiene mucho protagonismo en la historia, ya que se queda en el chalet con su hija cuando los hombres se unen a la resistencia militar. Pablo Menno, es un niño de 12 años con una personalidad divertida, pero al mismo tiempo es un niño muy fuerte que puede enfrentar con valentía la invasión alienígena. Él se salva de la nevada por estar en el sótano del ferretero. A pesar de su juventud, acompaña a los adultos sin problemas, siendo uno más del grupo. Ruperto Mosca, es un historiador y periodista que acompaña a los soldados con el único objetivo de registrar todo lo que sucede durante la invasión. Despierta un rechazo cómico entre sus compañeros, ya que siempre desea entrevistar a los soldados o supervivientes. La nieve mortal, es una sustancia alienígena la cual puede exterminar a cualquier ser vivo con solo tocarlo. Según la historieta del Eternauta, es de un color foforescente, casi transparente, que brilla al caer del cielo. Esta sustancia es utilizada para exterminar a la mayor cantidad de humanos posibles, garantizando una invasión sin complicaciones o contraataques por parte de sus víctimas. Hay que mencionar que la nieve puede contaminar el agua y todo lo que pueda consumirse, por lo tanto, aunque los humanos logren evadirla, sus recursos naturales y demás se vuelven peligrosos, ya que estos se encuentran contaminados. La única manera de protegerse de la nieve mortal, es utilizando un traje de protección o mantenerse en interiores cerrados. Los cascarudos. Son criaturas alienígenas de aspecto insectoide, muy similares a los bichos toritos de Argentina, pero de un tamaño gigante en comparación a los terrestres. Su arma principal es un lanzarrayos capaz de desintegrar seres humanos e inclusive tanques de guerra. Sin embargo, también pueden morder y causar mucho daño con su saliva ácida, con la que reducen a sus víctimas para luego alimentarse de ellas. Llevan un teledirector en la parte trasera de sus cabezas. Este aparato recibe las órdenes de los manos, que los controlan desde sus mesas de operaciones. Al igual que los manos, se trata de una especie conquistada por ellos. Se desconoce el nombre de su planeta, pero se sabe que es un lugar volcánico altamente radioactivo, por lo que llevó a muchos a pensar que la nieve mortal está hecha con ciertas sustancias de este planeta, ya que los únicos que pueden soportar la nevada son los cascarudos. Los manos. Son una raza extraterrestre pacífica, quienes provienen de un planeta frío cubierto por glaciares y nieve, el cual orbita alrededor de dos soles. De aspecto humanoide, los manos comparten la misma apariencia. Absolutamente todos son iguales, al punto que no existe posibilidad de distinguirlos. Son de una altura pequeña, visten ropa negra, tienen cabello en punta y más de 10 dedos en cada mano. A pesar de ser pacíficos, los manos fueron esclavizados por ellos, con el propósito de usarlos como fuerza de choque para conquistar otros mundos. Es importante mencionar que los manos tienen en su cuerpo la glándula del terror, la cual se activa cuando un sujeto siente miedo, liberando un veneno en su sangre que los extermina en cuestión de minutos. Este es el motivo principal por el cual los manos no pueden revelarse ante sus amos. La misma desesperación o pensamiento de libertad activa la glándula del terror. Un aspecto muy conmovedor de los manos es que luego de aceptar su muerte, comienzan a cantar una canción de cuna para morir en paz y armonía cósmica. Este momento es sumamente importante para los manos porque recuerdan lo más hermoso de la existencia. Es por esto que la muerte es liberación para los manos debido a que es la única forma de volver a ser libres. Los hombres robot son un grupo de seres humanos esclavizados por ellos, los cuales son controlados mediante el teledirector. Originalmente son presentados en el tomo número 5, convirtiéndose en una de las grandes amenazas para el Eternauta y su resistencia. A pesar de ser llamados hombres robot, son seres humanos de carne y hueso, pero el teledirector los hace perder toda fuerza de voluntad, por lo que actúan como robot siendo dirigidos para exterminar o secuestrar a cualquier superviviente. Aparentemente no existe manera de que los hombres robot vuelvan a ser normales. Una vez que el teledirector es incrustado en sus cuerpos, no hay vuelta atrás. En principio esto podría ser porque los cerebros son lobotomizados y aunque se les quite el teledirector morirían o quedarían como páginas en blanco. Los Gurbos son extraterrestres gigantescos de aspecto macizo, quienes son considerados como las bestias más feroces del universo. Miden entre 5 y 10 metros de altura, sus patas pueden provocar grietas en los suelos, así como también su enorme fuerza les permite derribar edificios. Son invulnerables a cualquier arma de fuego, pero sin embargo, los manos tienen un tipo de rayo especial que puede exterminarlos. Los Gurbos tienen la capacidad de correr y saltar, son tan feroces que no descansarán hasta alcanzar a su objetivo, ya sea humano, alienígena o inclusive otros Gurbos. La primera vez que los soldados ven a los Gurbos es en el combate de Plaza Italia, y así como los cascarudos y los hombres robots, son controlados mediante el teledirector. Un detalle inquietante es que aunque se les quite o destruya el teledirector, los Gurbos se vuelven aún más feroces, al punto que desean combatir entre ellos, destruyendo todo a su paso. Ellos son los principales antagonistas del Eternauta. Se trata de extraterrestres con ansias imperialistas que buscan conquistar todos los planetas del universo. No aparecen físicamente en ningún momento de la historieta, por lo que se desconoce su apariencia. Pero algo a destacar es que hacia el final de la historia, Favalli supone que se trata de seres invisibles, aunque esto en particular nunca fue confirmado, ya que en principio, ellos funcionan como una metáfora política de la dominación de quienes no están en el orden de lo público, el ejército, las corporaciones económicas y políticas. En definitiva, el poder real que está detrás de quienes quieren dominar a la sociedad oprimida. Antes de terminar con este video, quiero hacer una mención muy pero muy especial al personaje de Héctor Germán Oesterhead, así es, el creador del Eternauta, forma parte de la historieta, más allá de que él no tiene participación en la invasión alienígena. Él conoce la historia gracias a que el Eternauta se proyecta en su oficina y le narra todo lo sucedido. De hecho, hay un detalle curioso y es que nunca conocemos el nombre de este personaje, más allá de que uno podría darse cuenta por su aspecto que se trata del mismo Oesterhead. Pero esta confirmación de que se trata de él, la tenemos recién en el Eternauta 2. Obviamente que tenía que cerrar el video con este personaje porque es parte fundamental de lo que es el Eternauta, ya que se trata de su creador.